¿Fue a retratar con Bukele? Por supuesto, el presidente los invitó y ellos acudieron y se tomaron esa foto. Yo, por lo menos, personalmente, de lo que conozco del desempeño del presidente Bukele, es bien controversial, particularmente por decisiones que bajo nuestro Estado de Derecho serían violatorios de derechos civiles y constitucionales de miles de ciudadanos. Debe haberse retratado y posteado la foto con Bukele, ¿sí o no? Bueno, esa es una decisión del presidente de la Cámara. Carlos Mercader. Bueno, yo creo que, o sea, si tienen la oportunidad de conocer a un presidente que hoy en día es posiblemente uno de los presidentes más populares del mismo, por todos los cambios que ha hecho en El Salvador, pues no tiene nada malo. Hugo. Yo creo que a lo mejor él tiene que estar contestando más preguntas de por qué se retrató con Tatito Hernández. Bueno, eso no fue tan bien cuando se retrató en Nicaragua. ¿Quién se fue que se fue a retratar con ellos? El Partido Independentista, que se fueron a retratar con el presidente de Nicaragua. Que trabajaron para Ortega. Sí. Con Daniel Ortega. Que trabajaron por Ortega. Y hay fotos de Obama con Ortega y con Chávez y todo eso también. Pues entonces está bien que se retrató con Ortega. La delegación de Hugo trabajó por Ortega. Yo fui a una asamblea de la general de la OEA.